Oración para la larga vida de Jionghei Mingyur Rinpoche, escrita por el Tai Situpa. Om, que haya felicidad y bienestar, nacido de las aspiraciones de innumerables budas victoriosos, el gran guía de los seres en esta era degenerada, señor del Dharma y gentil patriarca de las vastas enseñanzas secretas, es Orgyen, el segundo Buda. Concédenos la virtud y los buenos augurios. Aunque tus emanaciones son ilimitadas, te manifiestas como el amigo espiritual universal, maestro de todos. Guardián de los tesoros espirituales inmutables y eternos, que tu vida esté segura como la esencia de los tres Vajras. Las preciosas palabras, inmutables y profundas, las enseñanzas secretas y definitivas, las sostienes tú, gran señor del Dharma. Mi hermanakaya, sublime y maravilloso, guía de los seres, que tu vida esté segura como la esencia de los tres Vajras. Por el poder y la verdad de los infalibles objetos de refugio, las tres joyas más preciadas, las tres raíces y los innumerables protectores ligados por el juramento, que la vida de este maestro sea segura por largos tiempos venideros y que su actividad florezca y se extienda hasta los confines mismos del espacio. Como respuesta a los estudiantes que pidieron una oración de larga vida para Junggei Mingyu Rinpoche, Tai Situpa formuló esta aspiración. Que se haga realidad, que crezcan la virtud y todo lo bueno.